Hola, bienvenidos. Vamos a ver en este vídeo cómo separar el vídeo de las pistas de audio. Yo me sirvo de un programa que se llama Videmus y lo tenéis aquí, ¿vale? Dejaré el enlace para descargar en la descripción del vídeo. Una vez que lo tengáis, pues abrimos, le damos archivo, abrir y cargamos el vídeo. Para tener el vídeo solo sin el audio, lo que tenemos que hacer es ir a audio, seleccionar pista, desmarcar la casilla de habilitada en todas las pistas que tengamos. Luego veremos cómo tener las pistas por separado. Le damos a aceptar y ya podemos ir a archivo y guardar, que nos va a guardar el audio, digo el vídeo sin el audio, sin ninguna pérdida de calidad. Si lo quisiéramos tener en otro formato diferente, en salida de vídeo iríamos aquí al apartado de copy y cambiaremos por otro formato, pero volvería a recodificar. Entonces puede que pierda algo de calidad. ¿Vale? Así hemos dicho. Si quisiéramos el audio solo, pues también habría que ir a la pestaña de audio, seleccionar pista, habilitar el audio, le damos a aceptar, vamos otra vez a audio y guardar audio. Pasaría lo mismo que con el vídeo. Si le damos a guardar, lo graba en su calidad original. Elegimos donde queremos y le damos a guardar. Si queremos otro formato, pues nos vamos a salida de audio y en copy elegimos otro. Igual que con el vídeo, reitero que cambiaría la calidad al recodificar. Ya hemos aprendido a tener por un lado el vídeo y por otro el audio. El siguiente caso que vamos a ver es a separar el audio por pistas. Ahora me explico mejor. Aquí hay dos fuentes de audio. La del escritorio, que es la de los juegos, la de la música que estemos escuchando, etc. Y esta es la de nuestro micrófono. En este caso, si quisiéramos tener por un lado solo la pista de voz, cosa que es bastante interesante, porque se pueden corregir errores o comprimir o lo que sea solo lo del micrófono sin tener que afectar el audio de los juegos, etc. O incluso, bueno, podemos añadir alguna palabra, alguna frase o lo que sea que se nos pasara. Bueno, son dos ajustes lo que tenemos que hacer. Uno está aquí en audio, en propiedades de audio avanzada, pulsando con el botón derecho sobre esta ruleta, por ejemplo. Normalmente viene así por defecto en la pista 1 las dos cosas. Pues en la pista 1 queremos que solo esté el audio del escritorio y en la pista 2 que esté la del micrófono. Si tuviéramos más fuentes de audio, pues deberíamos de añadir más pistas y luego seleccionar, por ejemplo, si tuviéramos otra, pues sería la 3, ¿vale? Aquí estaría la 3. Bueno, el siguiente ajuste está en ajustes. Ajustes, era salida. Vamos a grabación, salvo que trabajemos con emisión, en mi caso solo grabo. Vamos al tipo y lo tenemos que cambiar. Perdón, en modo de salida tenemos que cambiar el sencillo por el avanzado. Ahí está. Y el número de pista, nosotros tenemos dos, pues ponemos dos. Por la uno iba a ir el audio del escritorio y por la dos hemos puesto el micrófono. Cerramos y le damos a, bueno, antes de cerrar, aquí también podemos cambiar la calidad por pistas. Como van a ir por separado, podemos hacer que la del audio del escritorio vaya a una calidad diferente. A mí me gusta dejarlo en 128, y la de la voz que requiere menos, pues lo dejo en 64, porque tengo un PC de bajo recurso. Ahora sí, voy a cerrar, guardo los cambios. Ahora voy a poner esto a grabar simplemente para que veáis que se graba con varias pistas por separado. Eso sí, vamos a necesitar otra vez el programa anterior, me la veremos. Voy a cargar el vídeo que hemos creado. Vamos en el primer lugar a sacar solo la pista del micrófono, pues sería audio, seleccionar pista. La pista 1, hemos dicho que era del escritorio, entonces solo marcamos la pista número 1, que aquí sería la pista 2. Le damos aceptar, audio, guardar audio. Cambiamos el nombre si queremos, lo dejamos así y le damos a guardar. Así ya exportaría solo la pista de audio del micrófono. Si quisiéramos la pista solo de el audio del escritorio, pues sería seleccionar la pista 0, y repetir el mismo proceso, aceptar, audio y guardar. Si quisiéramos una de las pistas, una de las pistas con el vídeo, con la imagen, quiero decir, pues sería dejamos la que nos guste y en lugar de guardar audio, pues sería guardar, aquí archivo, guardar. Parece un poco lioso, pero cuando se hace un par de veces, pues ya deja de serlo. Bueno, ya vamos a acabar. Es importante que cuando modifiquéis una pista de audio, se añade así. Y supongamos que la pista 2, que es la de, en este caso, habíamos dicho que era la del micrófono, pues le dais a añadir pista de audio y cargáis la vuestra ya modificada y la original, pues quedaría en el olvido. Vamos a aceptar. Vale, ya estaría. Y para acabar, un consejo, que lo tenía que haber dicho antes, es que si vamos a subir vídeos a YouTube, tenemos que saber que solo admite una pista. Entonces, quizás, sería interesante tener, en lugar de la pista 1, el audio del escritorio y en la pista 2, el audio del micrófono, mejor es tener en la pista 1 todo, por si queremos subir a YouTube. Sin modificar nada. Y luego, pues, por si queremos modificar o lo que sea, o no lo tenemos claro, en la pista 2, el audio del escritorio, en la pista 3, el audio del micrófono, en la pista 4, otra fuente, en la pista 5, otra fuente y así sucesivamente. Obviamente, también tenemos que modificar el número de pistas para poner 3. Salida. Aquí teníamos 2, pues ahora agregamos 3. Toda la mezcla, el escritorio y el micrófono. Aplicar y aceptar. Pues nada más. Este es el vídeo. Espero que os haya servido de utilidad. Perdónenme porque es un vídeo improvisado, como casi todos los que hago. Si me he dejado algo o tienen alguna duda, en los comentarios lo podéis escribir. Ahí yo seguramente correctamente. Ojalá os haya servido. Que tengan mucha suerte. Cuidaros mucho. Chao, chao. 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 Gracias.